Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es un nuevo episodio de Hallyu On Demand. Es un poco torpe porque no está. Y la verdad es que sí hemos pensado en grabar el litito, nada más que lo hemos hecho. Pero comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo que ustedes saben es que este drama está basado en un webtoon que tiene el mismo nombre, True Beauty. Y la verdad es que ha sido bastante interesante ver cómo ha respondido el público, no solo el público del drama, sino que este drama ha abierto un poco, y digo un poco porque mucha gente ya lo hacía desde antes, la lectura de los webtoons. Los webtoons son súper famosos en Corea, hay artistas coreanos famosísimos, la autora de True Beauty es una de ellos. Sin embargo, como están las tendencias súper altas ahorita y las expectativas todo el tiempo en este drama, pues bueno, vamos a hacer un video súper interesante de las 10 diferencias entre el webtoon y el drama de True Beauty. Hablando de los webtoons, lo interesante que se ha reflejado bastante con True Beauty es que muchas chicas que no conocían el formato webtoon comenzaron ya la lectura, obviamente True Beauty como su primer webtoon. Otro ejemplo muy muy famoso en los últimos meses ha sido Sweet Home, que es una adaptación también de un webtoon de horror, también webtoon coreano, y la verdad es que los artistas del webtoon están ganando mucha atención. No estoy diciendo, que quede muy claro, que los artistas del webtoon sean ahorita famosos por estos dramas. No, porque la verdad es que el formato webtoon es súper famoso en todo el mundo. Pero mucha gente se está acercando, está teniendo su primer acercamiento, ya sea por True Beauty o por Sweet Home, ¿no? Ya haremos nuestra reseña de Sweet Home, es así, espérenla por Hally on the Man. Pero el día de hoy, la verdad es que me di a la tarea de leer el webtoon, que hasta el momento tiene 131 capítulos, ¿no? Y está muy interesante. Muy interesante, súper reseña, ¿no? Muy interesante. No, la verdad es que tiene elementos que el drama no cacha y que no tiene el estilo de la artista de Jung Ji. Espero haberlo pronunciado bien, porque ya había, yo tengo esto de los nombres. El estilo de Jung Ji me encanta, particularmente a Yuria le encanta, y esto lo voy a remarcar en el video. Le encanta que en el webtoon, en algunas situaciones chuscas o chistosas o dramáticas, la autora toma las caras de los famosísimos memes y los pone en los personajes. La verdad es que es algo que, aunque no parezca, le da bastante estilo al webtoon, le da bastante personalidad. Y creo que por eso es importante reseñar las diferencias entre el drama y el webtoon. Así que vamos a empezar. Antes de comenzar este video, la verdad es que me encantaría decir que recordemos que el drama True Beauty es una adaptación del webtoon. ¿Y por qué voy a hacer tanto énfasis en la parte de adaptación? Porque he notado que mucha gente dice, es que no es igual que el webtoon, le cambiaron cosas. Sí, por eso se llama adaptación, ¿no? O sea, es un guión adaptado. No quiere decir que tiene que ser exactamente igual que el webtoon, porque la verdad es que la historia sí es bastante distinta. Sin embargo, creo, creo que los productores de True Beauty, del drama, lo hicieron espectacular. Y lo hicieron espectacular porque nos han tenido a todos al filo de cada semana esperar el capítulo, a declararnos si somos Team Suho, si somos Team Han Su-jun, ¿no? O sea, la verdad es que nos trae a todos en la locura. Hombres y mujeres, he visto a muchos fanboys diciendo que el slide de True Beauty se meten acá al relajo con nosotras. Pero la verdad es que sí, recordemos que es una adaptación, entonces no va a ser igual. Va a haber cosas que van a cambiar, va a haber cosas que obviamente para hacerlo más atractivo, más familiar, por decirlo así, pues sí van a cambiar en la parte del drama. Sobre todo por la importancia de los protagonistas y la importancia de los actores, ¿no? O sea, ya sabemos que tenemos a Hwang Giop haciéndole de Han Su-jun, a el hermosísimo Chao. Yo no sé cuántos dramas de Chao no he reseñado, pero siempre que lo reseño o siempre que hablo de él, me salen aquí unos corazoncitos. Espero que Dan lo edite y haga maravillas con él. Pero la verdad es que la adaptación lo ha logrado y creo que los primeros capítulos lo hicieron muy bien, ¿no? En los últimos hemos visto cambios radicales en la historia. Sin embargo, creo que no está mal. Creo que no está mal. A algunos fans les gustará, a otros no. A algunos serán más puristas. Pero, bueno, por eso vamos a hacer el día de hoy este video y vamos a comenzar con las diferencias. Pero, antes de comenzar, y quiero ser muy enfática en esto, es que si ustedes no han visto o no van al corriente del drama y no van en el capítulo 131 del webtoon y la verdad es que no se quieren hacer un spoiler, no vean este video. Diferencia número uno. Hay bastantes parejas en la historia del drama. Sin embargo, en el webtoon cambia un poco la cosa. Vamos con la pareja número uno. En el webtoon, la hermana y el profesor, la verdad es que no se llevan bastante bien. Solamente tienen una cita y la verdad que la hermana lo odia. Entonces, la gran realidad es que esa historia de amor tan linda entre la hermana de Im-Yu-Gyon y el profesor Han no existe en el webtoon. Ahora, en el drama, los tenemos súper acaramelados. Es una de mis parejas favoritas. La verdad es que me encanta cómo rompen todos los estereotipos, ¿no? O sea, una chica bastante masculina, un hombre bastante sensible, ¿no? Que hacen un match increíble, obviamente, porque sus personalidades compaginan. Pero en el webtoon esto no existe. Diferencia número dos. Hay una pareja u otra pareja que aparece en el drama que son Sua, la mejor amiga de Im-Yu-Gyon, y Tae-Hoo, que es su novio, pues. Y que la verdad es una de las parejas favoritas porque es como el novio que todos quisiéramos, ¿no? Este chico es como súper lindo. Todo el tiempo le dice a su novia que es súper bonita. Hace cosas súper curses por ella en público. La verdad es que así, o sea, a mí me encanta ese personaje, ¿no? La gran realidad es que si ustedes leen el webtoon, van a ver que estos dos no andan. De hecho, en la historia, o sea, jamás se pelan. Son amiguitos del grupo de estudio, sí. Pero, o sea, Sua nunca lo pela. Además que Tae-Hoon, o Tae-Hoon, o no sé cómo se tejó, ¿no? La gran realidad es que este chico en el webtoon tiene cero personalidad. Aparece como tres veces. La verdad es que es como un personaje fantasma. Entonces, la gran diferencia es que en el drama estos dos andan. En el webtoon, la verdad es que este chabón no figura para nada y nunca se gustaba. Diferencia número tres. La tienda de cómics. La gran realidad es que si nosotros vemos a la tienda de cómics del drama, es un lugar súper cozy, súper íntimo, en donde Indyugen, el personaje principal y Suho, tienen una gran historia de amor, ¿no? O sea, en esta tienda de cómics pasan muchísimas cosas. Muchos de los personajes se ven enredados por ahí. El hermano de Indyugen también, con la hermana de Han Se-Joon. La verdad es que no me sé todos los nombres. Sin embargo, tengo como muchas nociones de la historia. Y es súper distinto, ¿no? La neta es que si ustedes se van al webtoon, van a ver una tienda de cómics como súper convencional. Obviamente ahí se conocen. O bueno, sujo se enamora de ella, etcétera. Ahí. Pero ni siquiera el personaje del dueño existe en el webtoon. O sea, si es una persona ahí que atiende. Pero no, nada, nada, cero personalidad la tienda de cómics. Es como una tienda de... O sea, ni siquiera es como la tienda de cómics de Big Bang Theory, ¿no? O sea, nada, nada. Es un espacio en donde venden cómics. Ellos ahí leen sus juegos de terror. Y ya aparece como tres veces en el webtoon, by the way. Y no, o sea, nada importante ese lugar para ellos. Importante por el significado, pero cero interesante en el webtoon. Diferencia número cuatro. La verdad es que uno de los personajes principales de la historia del drama es el papá de Amy Udyon. El cual en el cómic, o en el cómic, en el webtoon... Por favor, no se pongan puristas conmigo, ¿sí? Lo estoy intentando. No, no es cierto. En el webtoon no existe este personaje, ¿no? O sea, el papá súper cariñoso que siempre apoya a Amy Udyon, que siempre la está cuidando, etc. Yo nunca lo vi. O sea, si ustedes recuerdan en qué parte sale en el webtoon el papá, les agradecería muchísimo que me dijeran, ¿no? Hay una gran diferencia de historias. O sea, esta relación tan especial que tiene Amy Udyon con su papá, ¿no? Que es un papá cariñoso, que muchos podrían tachar de mandilón. La gran realidad es que en el webtoon no lo vi. Y sí me hizo falta, por lo menos. O sea, no quiere decir que esto cambie la historia, ¿no? Pero, o sea, yo no sé ustedes si lo sintieron. Pues sí. O sea, yo traía paréntesis aquí gigante. Yo leí el webtoon a raíz de ver el primer capítulo del drama. Sin embargo, analizándolo un poco, a mí sí me hubiese gustado que existiera este personaje ficticio del drama en el webtoon. Ya me darán ustedes qué opinan, pero a mí el personaje del papá de Amy Udyon me encanta. Diferencia número 5. La famosísima Selena. Si ustedes no ubican, o sea, no Selena Quintanilla. O sea, ya me imagino a Dan diciendo esto de, ay, la de Baila es la cumbia. ¡Anda, te extraño! Pero no, no, la gran realidad es que Selena, la youtuber que sigue Amy Udyon, de donde ella, pues, saca todos sus consejos de maquillaje, etc. En el webtoon resulta ser la hermana de Isuho, ¿no? En el drama no se ve bien, o sea, qué relación tienen ellos. O sea, nada más es como, oh, por Dios, Selena, gran youtuber, la cual sigo y soy super fan, ¿no? Y la verdad es que cuando ellos se ven en la escena del drama, bueno, o sea, tanto Isuho como Selena, como que es así como de, ah, sí. Pues, un personaje más, ¿no? Un chico y una youtuber. Entonces, como que se me hace que no van a retomar ese punto de la historia, pero, o sea, lo que estoy diciendo son mis impresiones, ¿no? Quizás exista una segunda temporada de True Beauty, no lo sabemos, no creo. La verdad es que no creo, me gustaría que lo dejan en sus 16 capítulos, como dijeron y prometieron. Pero uno nunca sabe el éxito que están teniendo esta cañola. Pero bueno, esta Selena en el webtoon es la hermana de Lisuo en el drama, eso no pasa. Diferencia número 6. Cuando lees el webtoon te das cuenta que el personaje del hermano de Im-Yu-Gyon es como un personaje que sale 4 o 5 veces en toda la historia, ¿no? Así que cuando nos damos cuenta que no existe romance con la hermana de Hansel-Jyon, pues, qué triste, ¿no? Si ustedes empezaron a leer el webtoon antes del drama, pues no lo sintieron. Yo sí, la verdad es que sí. Y, pues, no pasa, ¿no? No hay romance, no hay historia. Este chavito no tiene esta misma personalidad carismática que tiene el actor de True Beauty. Entonces, ahí le doy otro punto al drama. Me encanta que existe el hermano de Im-Yu-Gyon. Me hace muy divertida la historia. Y creo que le da este toque picaresco, ¿no? Picaresco, me estoy sacando las domingueras. Pero no existe en el webtoon, ¿no? Este chico va a salir 3 veces y es el hermanito. Y, ya, muy X el personaje. Está muy X, carece de esencia. Diferencia número 7. El personaje de Kan Su-jin es completamente distinto en el webtoon y en el drama. En el drama, ella es amiga de Im-Yu-Gyon. Y, de pronto, se da cuenta de sus sentimientos por Nisuo. Y, ya sabe. Simplemente, pues, dice, No, yo te conozco desde hace 10 años. Vas a ser mío porque te amo. Bueno, no tan dramático. Es que tenía que ponerle mi estilo de telenovela mexicana, ¿no? Sin embargo, así es, básicamente. Y ustedes lo saben perfecto porque han visto el drama. Pero en el webtoon, Kan Su-jin es un personaje particularmente triste y lamentable, ¿no? O sea, sí es una chica rica. Sí es una chica que conoce a Isuo desde hace muchísimo tiempo. Pero es una chava que siempre ha sido una bitch. Perdón que lo diga así. Pero es una chica que quiere. O sea, que tiene buen cuerpo. Que tiene un buen de seguidores en Instagram. Que es como súper atlética y no le interesa nada más que su imagen personal. Entonces, la verdad es que Kan Su-jin drama y Kan Su-jin de la historia son bolos opuestos. Me gusta más la Kan Su-jin del drama. Que soy fan del drama, ¿no? O sea, ustedes van a decir, ¿por qué Betsy el webtoon tiene más elementos? Sí, pero, pero. Bueno, esa es la decisión de cada quien. Yo soy drama, drama content, ¿no? Y ya, ya lo verán ustedes. Pero Kan Su-jin en el webtoon se me hace muy, muy mala onda. O sea, como muy, ay, te mando a mi amigo a molestarte. O sea, esto ya lo estamos viendo, este tipo de personaje ya lo estamos viendo en el drama con Kan Su-jin. Pero no me gusta, no es como un personaje muy superficial. Siento que detrás de ella hay un poco más de historia. Y siento que no se desarrolla tanto en el webtoon como se desarrolla en el drama. Solamente por eso me gusta más la Kan Su-jin del drama. El personaje, pues sí es un personaje que odiamos, ¿no? Que poco a poco vamos descubriendo nuestro odio por ella porque es muy mala. Ay, yo muy mala, ¿no? Como, como, no como Catalina Kirill. Diferencia número 8. El accidente. Y yo hay ya el contítulo. El accidente que sufren Isu-ho y Han Su-jin en el drama es súper diferente en el webtoon. La gran realidad es que en el webtoon este accidente solamente lo sufre Isu-ho tratando de salvar a Im-yu-gyon y a una viejita de ser atropelladas por un autobús. Entonces, obviamente el contexto como en el drama están haciendo una adaptación de la historia y tiene que ver con So-jun. De este lado no, o sea, ahí Im-yu-gyon trata de salvar a una anciana en el webtoon y Isu-ho pues los rescata, ¿no? Le va súper mal, la verdad. Súper, súper mal. Todo lo del hospital es muy similar a lo que vimos en el drama. Sin embargo, me parece muy interesante que la forma en la que han adaptado varios episodios del webtoon al drama, ¿no? Lo han adaptado bien, nos han hecho una buena historia. Obviamente, si fuera exactamente igual, siento que no tendría el mismo sentido y que no hubiera causado tanta sensación. Pero ese accidente es muy, muy importante para la historia. Acá nos dio dos capítulos espectaculares y un beso en el webtoon nos da muchas lágrimas y una reconciliación entre Han-seo-jun y Isu-ho. Lo cual sí pasa en el drama. Así que podemos darle un check ahí. Es que ambas historias se complementan. Diferencia número 9. Y esta diferencia a cómo causó controversia. Y vi muchísimos comentarios en Facebook, en Instagram. Debo confesar que estoy en varios grupos que siguen a Chao Noya, Juan In Hyopi, True Beauty. Ya saben, uno tiene que nutrirse y comentar y chesmear con otras personas que están leyendo el webtoon y que están viendo el drama. Alimentaron su alma, ¿no? Y en esto, ¿cómo hubo controversia? Porque mucha gente se quejó de que el primer beso de In Jiu-gyon en el webtoon y la verdadera historia que hizo la creadora del webtoon es con Han-seo-jun. Y esa es la gran realidad, ¿no? Sí, el primer beso, se los voy a narrar súper rápido. Si quieren leer más, vayan al webtoon. Es que después de que In Jiu-gyon se pone medio ebria. Y esto además es cuando ellos ya están en la universidad. O bueno, ya salieron de la prepa, de hecho. Se pone medio ebria. Le hablan a Su-jun para ir por ella. Y entre su ebriedad ahí, pues bueno, él aprovecha y le da un beso. No abusivamente debo defender al personaje, sino que simplemente sucede, ¿no? Y pues en el drama ya lo sabemos. Cuando están persiguiendo en el campamento a In Jiu-gyon. Que por cierto, el campamento nunca existe en el webtoon tampoco. Cuando están siguiendo la bolita de Han-seo-jun, va siguiendo al fantasma. Su rescata a In Jiu-gyon y ahí le confiesa su amor y le da un beso, ¿no? Como completamente distintas las historias. Ya en nuestras conclusiones hablaré un poco más ahí de cosas que me sacan de onda del drama. Y que sí están en el webtoon y que me hubiera gustado ver. Diferencia número 10. Y esta es en donde mi corazón está dividido. La diferencia número 10 es que Han-seo-jun y In Jiu-gyon en el webtoon son parejas. Son novios. Real. No fake. Tienen una historia de amor muy extraña. No un personaje. Son muy celositos, la verdad, para mi gusto. Y hubo muchas críticas también porque esto no sucede en el drama, ¿no? En el webtoon todo el tiempo ellos están juntos, son mejores amigos. Pero, y eso es verdad, o sea, la historia de Han-seo-jun no se presenta en el drama. No la vive In Jiu-gyon del drama. Está basada en esa relación que tiene con Su-ho. Entonces, pues no hay noviazgo, ¿no? Y muchos que son team Han-seo-jun, pues sí se quejan de eso. Porque dicen, oigan, ¿qué onda? En el webtoon él tiene todo el foco. Y acá, pues nada, se queda como personaje secundario. Ahí tiene que ver mucho decisiones del guionista, ¿no? De la producción. Me imagino que también el elenco, o sea, el hecho de tener un chauno también ha de haber pesado ahí sobre el guionista para hacer algunas adecuaciones. Entonces, pues bueno, no existe este noviazgo entre In Jiu-gyon y Han-seo-jun en el drama. Pero sí en el webtoon, échense un clavado por ahí. Y bueno, estas fueron las 10 diferencias de True Beauty. Vamos con nuestras conclusiones. La más grande es que ambos contenidos son muy interesantes. Si eres fan de los mangas, de los cómics, de los contenidos gráficos, el webtoon totalmente es una opción, ¿no? El estilo de dibujo de Young-ji es espectacular. Espectacular. A mí me encanta lo que les comentaba, los memes que también le encanta a Yuria. La verdad es que el gran parecido del cast, ¿no? O sea, la gente de producción de True Beauty Drama se esforzó realmente por hacer ese cast y tener a los actores adecuados para cada una de las, de los personajes, ¿no? Para cada una de las figuras que aparecen por ahí. Ahí es en donde les doy un check. Es ese cast espectacular. Súper, ¿no? Y en el webtoon, personalidad diferente. Sí tienen personalidades diferentes. Y voy a ser muy honesta. El personaje Im-yu-gyon me da una flojera inmensa en el webtoon. O sea, la quiero matar. Se me hace bien tirada al piso. O sea, si ustedes son fans de Im-yu-gyon, perdónenme. Pero, o sea, todo el tiempo se la pasé diciéndole a todo el mundo, ¡Oh, por Dios, él es muy guapo! No, o sea, tirándose al piso así de, ¡Ay, cómo le puede gustar a una niña como yo! Igual la del drama. Pero en el drama, por lo menos, lo controla tantito más, ¿no? Que en el webtoon, o sea, horriblemente. Todo el tiempo se está tirando al piso, se está haciendo de menos. O sea, cero, cero autoestima con Im-yu-gyon. Entiendo la historia. Y ustedes me pueden reclamar, me pueden decir, es que es una niña goleada. Es una niña a la que, obviamente, cuando se ve en su verdadera cara la tratan mal. Claro que sí. Pero al final, recordemos que a Suho y al Seo-jun del webtoon, que no sé, yo creo que a Suho y al Seo-jun del drama también, no les importa quién es Im-yu-gyon sin maquillaje, ¿no? O sea, la gran realidad es que a ellos les gusta porque es ella, por su personalidad, porque es una gran chica. Así que eso es muy importante. ¿Cómo me desespera ese personaje en el webtoon? Es como de, ¡Ay, niña! Por favor, basta. No sé si es tan superficial. Un poquito. Ustedes ya me platicaron en los comentarios. Otra de las cosas que me deja haber hecho esta comparación también es que el personaje de Suho me destreza. Me destreza, ¿eh? No, me estresa muchísimo en el webtoon, ¿no? O sea, me gustaría que fuera más aventado, que le dijera algo a Im-yu-gyon, etc. Es como de, ¡Oh, sí, ya andan! Pues, ni modo. O sea, entiendo que Suho debe ser un amigo, pero la gran realidad es que luego me da flojerita y digo, oye, más personalidad, chavo, aviéntate. Ve por ello, ¿no? Han Soyun es un personaje increíble en el webtoon y ahí es en donde mi corazón se divide porque, no sé si ustedes han visto las redes sociales, hay dos equipos claros. Team Suho, Team Han Soyun y... ¿Cómo decirles? Estoy dividida. O sea, si me fuera a la historia del drama, sería totalmente Team Suho, pero leyendo el webtoon soy totalmente Team Han Soyun. Entonces, ¿con quién se quede? Yo voy a estar feliz. Quiero terminar este video diciendo y recomendando ambos contenidos. O sea, si ustedes se quieren echar un buen rato, True Beauty sale cada jueves. Ahorita ya vamos en el capítulo 131. Y la verdad es que la historia se está yendo diferente, ¿no? O sea, esta historia habla de la Yu-Gi-On de 18 a 24 años. La que vemos en el drama es de la Yu-Gi-On de 18 a 19 años y no pasamos de ahí. Por eso, mucha gente ha comenzado a tener la teoría de que tal vez exista la segunda temporada. Yo lo dudo porque creo que quizás la segunda temporada pueda ser contraproducente y a algunas personas no les guste. Y entonces digan, Ay, no, mejor lo hubieran dejado con los 16 primeros capítulos y bye. Entonces, yo la verdad les diría que se va a acabar pronto. O sea, y nos va a doler mucho porque este drama nos ha tenido al borde de nuestro asiento porque todo va cambiando, ¿no? Entonces, sabemos, pues yo puedo declarar que sé que en el drama se va a quedar con Isuo, ¿no? Pero en el webtoon tengo la esperanza de que se quede con So-Jun. No sé, la autora no da muchas pistas. La verdad es que échense el webtoon, échense los 131 capítulos. Se tardarán una semana más o menos si leen lento, pero la verdad es que está rapidísimo. Y el drama, si ustedes vieron este video o no lo han visto y les gustaría empezar a ver ambos capítulos, vale la pena por todo. Por el elenco, por las situaciones tan graciosas. Y como siempre, los dramas coreanos, hablando específicamente de True Beauty, tocan temas sensibles para la sociedad coreana. Y en este específicamente noto dos, que son la parte del bullying, que existe muchísimo, muchísimo. Es algo súper fuerte para los coreanos porque, pues, gracias a estas jerarquías que existen en su sociedad, también son propensos a bullying a algunas personas. Y otro tema es la importancia de la imagen personal. Si no eres bonito, si no eres bonita, no te mereces el respeto de la gente, la gente te trata mal, etc. Y la verdad es que son cosas que pasan en la vida real en la sociedad coreana, ¿no? Ya lo decíamos cuando hacíamos esta reseña de My ID is Gangnam Beauty, si no me equivoco, que también es con Chao, ¿no? Oye, a este hombre le encantan, le encantan los dramas de este corte. O sea, ahora que lo reflexiono, las historias son muy parecidas. Entonces, mmm, ahí Chao, uno trae algo con estas historias. Sí, o sea, estos temas que muchas veces les incomodan, pero son reales, ¿no? Y lo plasman en esta pieza de esta pieza. Ay, me estoy volviendo muy... Me hace daño el encierro, gente. O sea, con esta novela, drama, como quieran decirle. La verdad lo vemos ahí. Y el suicidio, ¿no? O sea, Corea como el primer lugar en suicidios, pues también lo vemos por acá cuando Su-Jun se nos mata. Una cosa que sí. O sea, 18 años y matándose. Muy complicado. Y bueno, chicos, si les gustó el video, por favor, regálenos un like, coméntenos qué les pareció True Beauty. Si están leyendo el webtoon, si no, la verdad me encantaría leerlos y ahí echar chisme con ustedes porque muchos de mis amigos no la están viendo. Entonces, por favor, por favor, si tienen comentarios del webtoon o del drama que quieren compartir conmigo, los voy a estar leyendo. Regálenos un like a las redes de Asia Stage, Asia Stage MX. Y por supuesto, no se pierdan cada semana los videos de Halloween on the Man. Los vamos a estar esperando cada martes. Prometo hacerlos más seguido, lo prometo. Siempre que hago video les digo que lo prometo, pero por mi bien y por el de Dan, prometo hacerlo más seguido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Betsy Constantino y este fue otro episodio más de Halloween on the Man.